A la senadora Citlaly Hernández Mora del Grupo Parlamentario de Morena para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 168 bis y 426 y se adicionan los artículos 427 bis, 427 ter, 427 cuater, 427 inquies del Código Penal Federal en materia de delitos contra la propiedad industrial. Solicito al personal técnico, abre el micrófono de la senadora Citlaly Hernández Mora, por favor. Gracias, senadora presidenta. Saludo también a todas y todos mis compañeros. Y acudo ante esta honorable asamblea reunida en sección de la presión permanente para presentar a nombre del senador Ricardo Montreal Ávila la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de delitos contra la propiedad intelectual en medios electrónicos, satelitales y vocabla. Los derechos de propiedad intelectual son el medio que sirve al Estado para proteger a los senadores contra la posibilidad de que otros utilicen sus intenciones, diseños o demás creaciones sin su autorización, en menoscabo del derecho que tiene la residencia y la revolución contra la propiedad intelectual. Socialmente se orienta a formación de edad y protección de la labor creativa. En el plano comercial, la vulneración de los derechos de propiedad intelectual genera incertidumbre, inhibe la innovación, intercambio y la inversión. No obstante que México cuenta con un amplio marco de protección conformado por instrumentos nacionales e internacionales de un corte institucional dedicado. El problema de la piratería ha sido persistente y de magnitudes preocupantes. De acuerdo con la American Chamber of Commerce, el mercado de piratería en México genera pérdidas cercanas a los 43 mil millones de pesos al año, que se traducen en una merma recaudatoria estimada en más de 6 mil millones de pesos, dinero que alcanzaría para 20 hospitales de especialidad de salud. Y según estos datos de la encuesta nacional sobre hábitos de los últimos piratería de 2019, de 11 situaciones que las personas consideran importantes como activa tener, la piratería se ubica en el lugar número 9, detrás de la inseguridad, la pobreza, el homosexual, el bullying, la violencia de género, el desabasto de agua, la trota de personas y la innovación. El 73% cuenta con Wi-Fi en casa. El 51% de los que tienen y pagan internet piensan que ese pago les permite hacer descargas gratis de películas, música, de juegos y software. El 79% accede en casa a internet para realizar descargas. El 37% declara tener software pirata en su computadora. Con el reconocimiento de la piratería como uno de los grandes problemas del país y el nivel de tolerancia, se traduce en alta profundidad a la condición de estas conductas. Se reconoce que es necesario generar una estructura antipiratería, con campañas de concientización fuertes, que revelen lo que hay detrás de estos años, sus consecuencias y las elecciones. La modalidad de piratería que se busca impactar con este mesétimo, aquella relacionada con bienes, servicios tecnológicos, incidenciales electrónicos, satelitales y o cable, la emergencia de nuevas formas de acceder ilegalmente, y la proximización de los procesos internacionales en la economía global, hace el imperativo reforzar y harmonizar el marco de hoy. Para abordar este desafío, es que el senador mundial propone establecer penas muy precisas que incluyan a quienes uno. Participa en el manejo de dinero, recepción o distribución de una señal de cable encriptada, portadora de programas, sin autorización del distribuidor mexicano de muchas señales. Dos, con fines de lucro, que fabricen, importen, distribuyan, renten, de cualquier manera, comercialicen dispositivos, productos o componentes destinados a elegir una medida tecnológica que utilicen los proyectos de programas, artistas, intérpretes, ejecutantes, así como los autores de cualquier obra protegida por el derecho del autor o el derecho conexo, y bloquear los proyectos con el derecho del autor o el derecho conexo. Tres, sin autorización, y con fines de lucro, que suprima o altere por sí o por una de la otra cualquier información sobre la cuestión del derecho. Con ello, se busca abordar en la construcción del régimen de la parte del sector efectivo, que permita combatir con mayor eficacia el problema, facilita la transferencia de tecnología, reforma de inversiones y fronteras directas, empresas conjuntas y concesión de licencias, lo cual sin duda, crearía grandes beneficios para los estudiantes. Reitero que esta iniciativa la presento a nombre del Comunicador del Grupo Parlamentario de Morena, el Comunicador y el Comunicador Ricardo Montrell, misma que considero importante, y aprovecho para manifestar mi apoyo. Y deseo que este proyecto, con esto, un buen término del corte plazo. Por su atención, muchas gracias, y es cuanto que sea. Gracias, senadora Citlali. Se turno a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, segunda de la Cámara de Senadores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!